¡Ay, qué bonita! Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser día de tu sueño, te las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los caja y los caja, la luna ya se metió Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los caja y los caja, la luna ya se metió ¡Ay, qué bonitas las mañanitas las que cantaban el rey Gabriel ¡Ay, qué bonitas las mañanitas las que cantaban el rey Gabriel ¡David! 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 Estas son las mañanitas Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy